Duelo por equipos Vamos A trabajar soldados Vamos por delante Vamos por delante Voy a recargar Ya no vamos Vamos por delante Ya no vamos Vamos en cabeza Vamos Ya no vamos en cabeza Vamos 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 Miembro de pelotón preparado Vamos Vamos por delante Vamos 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 ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Suscríbete! 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 ¡No sirven! ¡No sirven! ¡No sirven! ¡Aprendan a jugar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!